Lo de hoy, esta calle estamos en la 5 de mayo y la 12 Oriente Poniente, exactamente en donde está la calle peatonal y venimos aquí porque a partir de aquí, de esta calle y hasta la 17 Oriente Poniente, cerrando del boulevard 5 de mayo a la 11 Norte Sur, será en lugares de parquímetro. Sí, se establecerán estacionamientos, esto será cuando termine la Semana Santa, se empezarán a establecer los cajones y aquí habrá cajones de estacionamiento porque va precisamente del boulevard a la 11 Norte Sur, pero esto va a pasar allá en el Carmen, en la 17 Oriente Poniente y todo lo que es el Centro Histórico de Puebla en un hecho que sin duda va a ser importante porque va a cambiar una serie de hábitos y una forma de actuar de los poblanos. Pero esto lo dio a conocer el día de ayer el gerente de la ciudad de Puebla, Adán Domínguez, como un hecho ya irreversible que se llevará a cabo a partir de la próxima semana, se empezarán a establecer y a marcar los cajones de estacionamiento. Le comento que el tema de la revocación de mandato propició dos posiciones, una celebrando la del presidente López Obrador, el gobernador que subrayó que el triunfo había sido del presidente y no de Morena y que la oposición era incipiente y débil. Y también los morenistas que celebraron el triunfo de que en Puebla fue de una cantidad de más de 925 mil votos, una de las cinco más altas en el país a favor de López Obrador. Todo esto contrastó con la posición de PAN y PRI que dijeron que había sido un fracaso y que la situación no había sido la mejor precisamente para el presidente porque no había conseguido los 30 millones de votos que lo llevaron al poder en 2018. En fin, esta es una realidad y una polarización en la que se vive, pero sin duda el presidente López Obrador está celebrando y el día de hoy no hay mañanera. Hoy dará informe por la tarde como parte precisamente de esta celebración y seguramente hablará de la revocación del mandato y de la parte final. Por cierto, el presidente se reunió ayer con los gobernadores de todos los partidos en la República Mexicana y ahí lo que se planteó fundamentalmente fue el tema de la vacunación, la salud pública, el tema de mejorar el asunto de la salud, de que los estados que así lo acepten se sumen al seguro social, el bienestar, entregando los hospitales y centralizando la salud pública y por su parte también se habló de las vacunas, concretamente de que en abril habrá una vacunación masiva para todos los rezagados y todo lo que esté pendiente mayores de 15 años y posteriormente empezará también la vacunación para los menores de 15 años. Sí, los niños de 5 a 15 años se van a vacunar, pero se están esperando y se están gestionando las vacunas pediátricas de Pfizer para ellos. Así es que de eso fue el tema del presidente con los gobernadores. Esta mañana el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, entregó la apertura de la calle ya totalmente arreglada de la 55 Norte y la 3 Poniente allá en Reforma Sur. Y ahí planteó, bueno, pues que el tema de la obra pública es fundamental para sacar adelante esta ciudad y mejorar las condiciones de vida de los vecinos. A raíz de una pregunta a carreteras de cuota, el diario puntual publica hoy un amplio reportaje de la situación grave y difícil en la que se da el servicio de las tres líneas de ruta. Sí, el número de incidentes que se dan, los pleitos, los asaltos, los problemas que tienen las unidades de transporte con los automovilistas, con los ciclistas. En fin, una realidad verdaderamente interesante de la situación en la que está viviendo Ruta, pero que además es reconocida por la dependencia que maneja a estas unidades de transporte público, que es carreteras de cuota. Ahora, el tema habrá que revisarlo y la autoridad tendrá que decir qué es lo que está pasando y cómo lo va a corregir. El turismo, el turismo llegará a Puebla en esta Semana Santa. Se espera que el 80% de la capacidad hotelera instalada sea ocupada. La verdad, esperemos que sea una muy buena Semana Santa y, por supuesto, que los pueblanos estemos a la altura de ser unos buenos anfitriones de los turistas que nos visiten. El día de ayer un incidente se dio a conocer en la colonia Resurgimiento, allá en el nororiente de la ciudad, cuando un guardia nacional se ve en un video cómo golpea a dos agentes de seguridad vial de la capital poblana, que lo único que hacían era cumplir con su trabajo, quitarle la placa porque se había estacionado mal un vehículo con placas de la Ciudad de México. Y este tipo empezó a agredir y a golpear y a mostrar con prepotencia una supuesta autoridad. Por la noche se supo que la Guardia Nacional lo había despedido desde junio del año pasado, pero sigue usando su uniforme. Así es que lo van a denunciar por usurpación de funciones, pero verdaderamente lamentable este ejemplo de que haya gente que haya estado o que esté en la Guardia Nacional y que ocupe el uniforme para golpear. El día de ayer se encontró en Palmar de Bravo una unidad de transporte turístico con más de 123 centroamericanos. Había dos más mexicanos que fueron detenidos por polleros en este asunto que no termina y donde el Instituto Nacional de Migración está trabajando arduamente. En dos semanas ha habido más dos detenciones de más de 100 centroamericanos que son trasladados ilegalmente. Y el tema de la reforma eléctrica sigue su discusión, pero ahora se trasladó su aprobación para el próximo domingo, domingo de resurrección. Sí, porque el día de ayer se aprobó ya en comisiones el dictamen que se discutirá y se aprobará en lo general el próximo domingo. La reforma eléctrica sigue ahí peleando por ser aprobada. El presidente López Obrador hoy hablará del tema y es sin duda la parte principal, el objetivo político de la agenda presidencial. Lo de hoy.